Una nueva parodia, y esta vez es de Star, vele dando like al video, porque te va a encantar, esta es una parodia, será divertida, ella es Star, es la más huevona, ser re genial, pero es cule infantil, ella es Star, como Rosario Tijera, tiene dos maríos, y con los dos se acuesta. Ah, eres tú Mar Coco, este, ¿cómo has estado? Eh, no tan bien, extraño cuando te cogía. No te preocupes, si quieres lo puedes volver a hacer. ¿Lo puedo volver a hacer? Sí, me vas a violar, por todas partes, sí, por todas partes, cuarto de violación, ¡actívate! Estuviste increíble. Sí, justo como los viejos tiempos. Oye, tú debes venir conmigo. ¿Y eso por qué? Básicamente, tenemos que hacer una historia ridícula para que el Mar Coco o Ceci vuelva, así tendremos más fanlogos. Ah, se me paró el corazón. Oh, ¿quién es esta hermosa y sexy mujer? ¿Quién es ella? Ah, ignórala, es como especial la mensa. Hola, Chocolate, ¿quisieras acostarte conmigo? No, no quiero, solo quiero acostarme con Marco. Eche, ¿yo qué? Del dominio público. Oh my god, siento que estoy en el paraíso con este hermoso querubín al lado Y este otro ángel del señor Wow, eso de ahí parece cemento derritiéndose Sí, se ve rico, ¿será que lo probamos? Bu, bu ¿Y ustedes quiénes son? Bu, 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 bu ¿Y es que acaso no saben hablar español? Oh sí, lo siento, somos los espíritus chocarreros ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que quieren? Para pasar por este puente deben adivinar un acertijo Ok, tú escúpelo y yo te lo adivino ¿Qué le dijo? Un pollito a otro pollito No lo sé, ¿qué clase de acertijo es ese? Ahora morirán por no saber el acertijo El pollito le había dicho, pío, pío Espero que eres un tramposo, ahora vamos a destruirlos Y ahora, ¿quién quiere que me entierre a mi hacha? A mí, por favor Y eso sería todo, si quieres más parodias como esta No olvides suscribirte y darle like a este video Si quieres una segunda parte Comenta cuál fue tu parte favorita Y... hasta pronto ¡Oh! ¡Suchas gracias! ¡Essan! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!